Buenas tardes, Cornella. ¿Cómo estamos? Ahí os veo. Primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena a los compañeros de la marea amarilla y de la marea blanca que están detrás luchando cada día. Y enhorabuena a la gente de esta candidatura, que somos la candidatura que más actos ha hecho en todo el territorio. Eso es ilusión, eso es actitud. Así que enhorabuena, Cornella. Vivimos momentos especiales. Momentos donde la historia pasa muy deprisa, donde nosotros y nosotras estamos escribiendo esta historia. Cada vez que voy pueblo por pueblo, y he ido a muchos pueblos de Cataluña últimamente, y hablo de las huelgas de la Forza y de la Elsa, hay muchas miradas que se levantan. Son esas miradas, compañeros, que nos dicen que los trabajadores de Badalona, de Barcelona, de Martorello, de Cornella, tenemos mucho más en común que las 500 familias que el señor Millet dice que gobierna este país. Nosotros y nosotras, los que levantamos el país cada día, los que llegamos aquí hace unos años a construir este país, los que trajimos la educación pública, la sanidad pública, las calles sin asfaltar, las que asfaltamos estas calles, nosotros somos la gente que mueve este país y que no es elección de banderas, porque la tierra, no sé quién tiene la bandera más grande, compañeros, la tierra es de quien la trabaja. Os voy a poner un ejemplo. El otro día estaba en una charla y un señor se levantó y dijo «Tú, chaval, que eres muy joven, aquí en el Bajo, cuando despedían a un obrero, se paraba la comarca entera. Pues ese es el tesoro que tenemos, esa unidad de las claves populares de mirarse los ojos, de identificarlos unos con los otros, desde Martorello a Cornella, desde Olesa hasta el Prat, si tocan nuestros derechos, señor Turmás, ¡se va a parar la comarca entera! Y hace unos años que algunos bajamos a las plazas, aquí en medio dormimos algunos, un 15 de mayo, y desde ese día construimos contrapoder, desde ese día la gente empezó a organizarse y la historia escribió muchas páginas de historia. Ya sabéis, pasamos de la reivindicación a la propuesta. Construimos herramientas municipales, herramientas que fueron capaces de ganar Barcelona, Madrid o Cádiz. Y ahora, ahora nos toca a nosotros. Ahora estamos aquí nosotros y nosotras para saltar la generalidad. Y luego nos tocará Rajoy y luego nos tocará Merkel. Pero frenemos. Siempre salgamos a la calle y sigamos saliendo con el corazón en la mano, con pasión, con ilusión, pero siempre, siempre, con un dedo en la frente. Porque las instituciones son solo herramientas, herramientas para que las creencias populares consigan hacer políticas a su servicio. Cuando ganemos, cuando estemos ahí, la casta real, esa casta real, esas élites catalanas, esas élites españolas, seguirán ahí, esa gente que roba legalmente. Y nos hace falta, para poder gobernar, nos hace falta la gente. Sin la gente, aunque estemos ahí, no podremos hacer nada. Ostras, ¿y cómo lo hacemos? Pues con cultura popular. La gente ha de venir en la peluquería, en los mercados, en los casals y ateneos. Hemos de decirle a la gente que luchar es una forma de vida. Yo le decía a Angélis Castells, nuestra número cuatro, que la gente que lucha es más bonita, la gente que lucha aprende y la gente que lucha es más feliz. Ese es el mensaje que hemos de dar a nuestros vecinos y vecinas. Y hay una primera batalla que le hemos de ganar, que es este domingo. Porque hay siguientes. En diciembre tenemos otra y también le hemos de ganar. En esta batalla va del sí y el no, el sí y el no. No quieren hablar de política. Quien no quiere hablar de política es que no quiere que las cosas cambien. Da igual la bandera en que se envuelva. Nosotros sí que creemos en la política. Nosotros creemos en la política como motor de cambio. Y compañeros y compañeras, esta batalla la ganaremos con política. Así que salgamos a la calle y preguntemos al señor Artur Mas qué va a pasar con el consorcio sanitario de Lleida. Que nosotros queremos una ocasión pública y no queremos vender la sanidad a una empresa privada. ¿Qué va a pasar con el Barcelona World en Tarragona? Que nosotros queremos nuestra tierra y la defendemos y no la vendemos a especuladores que solo traen juego aquí a Cataluña. Que nosotros queremos que el agua sea nuestra. Que Artur Mas, con la aspiración de Aguasterlio Obregat, lo que consiguió es venderle agua a una multinacional como Suez. ¿Qué lecciones de patriotismo, qué lecciones de soberanía nos ha dado una persona que está vendiendo nuestra tierra, nuestra sanidad y nuestra agua? Nosotros sí que somos los soberanistas. Nosotros queremos la soberanía real de la gente. Queremos hospitales públicos, educación pública. Queremos nuestra agua, nuestra energía. Queremos parques y jardines para la gente. Nosotros queremos ser felices. Queremos la soberanía real. Queremos que el pueblo catalán ha decidido su futuro. Porque es la única manera de que el pueblo andaluz, el pueblo madrileño y el pueblo gallego también puedan decidir el suyo, el futuro de la gente. Y ahí estamos, compañeros y compañeras. Nosotros estamos con el pueblo. Estamos con la democracia. Miremos a los ojos estas clases populares desde Cornellá hasta Badalona. ¡Sí se puede, compañeras! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!